Cerca de las 10.22 de la mañana del viernes 12 de enero, los oficiales de la patrulla PM89 recibieron un reporte vía radio para que acudieran a la calle Ocales de la colonia Lomalita, para que tomara nota de una persona que estaba ya sin vida dentro de un vehículo. Al llegar, los oficiales se entrevistaron con quien dijo llamarse Eduardo, de 39 años, quien acreditó la propiedad donde se encontraba el cadáver, siendo este un vehículo marca Ford de color rojo y modelo 1989. Describieron que en el interior del vehículo estaba una persona del sexo masculino recostado sobre su lado derecho y que ya se encontraba en estado de descomposición. Supieron que en vida llevó el nombre de Rafael y que contaba con 56 años. En ese momento se dio notificación a la policía investigadora que se hizo al frente de este caso.